Participación por favor del Jorge Humberto Troncoso Primeramente, quiero decirles buenas noches y ojalá les guste esta canción que voy a interpretar Cuando calma el sol aquí en la calle Siento tu cuerpo mirar cerca de mí Eres tu patina, tu cara es tu pelo Con tus besos me estremezco Cuando calma el sol aquí en la calle Siento tu cuerpo mirar cerca de mí Eres tu patina, tu recuerdo a de locura Y de bieniño tú me estremezco Ohhhhhhhh Para mi feliz canción 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 Aquela plaga de un día Certa de mi Eres tu patita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Entre besos Oh Cuando cae el falso Aquela plaga Siento tu pelo Certa de mi Eres tu patita Pero Tu pelo Tu pelo Tu pelo Entre besos Oh Oh Cuando cae el falso Cuando cae el falso